Ecuador reporta el primer caso de la variante brasileña P1. Se trataría de un hombre que se contagió en Zamora, pero está en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Loja, en la Centinela del Sur. Epidemiólogos explican que se trata de una cepa altamente contagiosa. Las cepas del coronavirus se siguen expandiendo. El Ministerio de Salud Pública reportó cinco casos de COVID-19 en Loja. Cuatro de ellos corresponden a la cepa de Reino Unido presente en el país desde principios de este año. Y uno tiene la variante de Brasil P1, que es el código científico. Así es. Tras el anuncio, la información fue corroborada por el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco, que según indica a través de este documento, se trata de un paciente infectado en Llanzaza, Zamora, Chinchipe. Ya están activos el cerco epidemiológico, está en búsqueda activa de casos. El paciente está con delicados en cuidados intensivos en el hospital de Loja, el seguro social. Estamos investigando el recorrido y dónde ha sido el ingreso. Daniel Simancas, médico epidemiólogo e investigador de la UTE, explica los riesgos de esta variante. Con esta variante tiene una carga viral hasta 10 veces mayor, lo que refuerza la teoría de que incrementa la transmisibilidad, que incrementa la capacidad de contagiar. Dicha cepa está considerada como una de las más peligrosas, pues tiene una transmisión aumentada, porque escapa a la inmunidad parcial que hay en la población. Es mucho más contagiosa en general, un 25 o 60 por ciento, y está afectando a grupos de menor edad. Afirma que las autoridades deben tomar medidas urgentes, como detectar quienes hayan mantenido contacto con el enfermo, y reducir así el riesgo de contagios con dicha variante. Caso contrario, señala que es lo que puede pasar. Y se incrementa la sobrecarga sobre el sistema sanitario, y se incrementará las muertes y el exceso de muertes por encima del promedio. Brasil, por ejemplo, epicentro de la pandemia en el mundo, y cuya cepa P1 ya es comunitaria, registra más de 3.000 muertes al día. Ecuador atraviesa, sin embargo, un proceso de vacunación. Las vacunas que tenemos actúan seguras en las variantes que tenemos en estos momentos aquí en el Ecuador. El ministro Salinas aseguró que se darán más detalles de la nueva variante en las próximas horas, informó Marilín Jaramillo. Y en el ámbito político les queremos informar que este lunes la agenda del presidente de la república electo, Guillermo Lanzo, fue privada. Una de sus actividades fue visitar la tumba de sus padres donde colocó una ofrenda floral. Los detalles aquí en la siguiente nota. Fue lo primero que prometió en su discurso al conocer los resultados oficiales, que lo ponían como ganador de la segunda vuelta electoral. Agradecer a mis padres. Hace más de 40 años están en el cielo. Mi primera actividad mañana será ir con María de Lourdes, mis hijos, a depositar una ofrenda floral en su tumba. Y así ocurrió. Lo hizo luego de conocer que en pocos días será posesionado como presidente de la república. Y agradeció a su padre Enrique Lazo Alvarado y a su madre Nora Mendoza, quienes descansan en paz. Y los visitó en el Camposanto donde reposan sus restos. Porque solo yo sé lo que les debo a ellos. Hombre del Padre, les digo a mí. Fue un acto muy reservado, en el que subieron solo familiares al futuro primer mandatario. Momentos de agradecimiento a sus progenitores. Guillermo Lazo sí mantuvo su agenda privada la mañana de ese lunes en Guayaquil, para luego dirigirse a la capital a otros eventos ya públicos, como conversatorios con jóvenes y empresarios. Y también con entrevistas en diferentes medios de comunicación nacionales y extranjeros, informó Charlie Pinsa. De otro lado, amables televidentes, el presidente electo Guillermo Lazo anunció la eliminación de la Cenecit para garantizar el libre acceso a la educación pública gratuita. Y para ello se requiere una reforma a la LOES. Dos académicos creen que el sistema debería ser reemplazado por uno que establezca perfiles de acuerdo a las aptitudes de los postulantes. Veamos el análisis. Fue un compromiso de campaña para conquistar el voto adolescente. Cerraremos la Cenecida, amigo. Vamos a respetar el derecho que tiene un joven ecuatoriano de estudiar en la universidad lo que él quiera, no lo que le diga el gobierno. Sin embargo, necesita una reforma legal a la Ley Orgánica de Educación Superior. La semana pasada, el Ejecutivo dispuso la promulgación de la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural. El presidente de la Comisión Legislativa, Jimmy Candel, aclara. Dicen que esta ley elimina el examen ser bachillera. Cuando en un momento topamos eso, y yo los invito a revisar la ley, ni una parte dice eso. Lo que decimos nosotros es que la única entidad responsable de hacer una evaluación, un examen de acceso a la educación superior, es el Cenecismo. Por su parte, el exministro de Educación y exrector de la Universidad Guayaquil afirma que el organismo fue instrumentalizado. Y existen determinadas facultades que sí son necesarias, como los registros de los títulos de tercer o cuarto nivel, los títulos profesionales. Pero, en sí, la función en la época del presidente Correa era más bien perseguidora política para aglutinar bajo un solo esquema de ideológico a las universidades públicas, sobre todo. Otros académicos consideran que igual se debería establecer un mecanismo alternativo en función de las aptitudes. Una revisión para saber qué funciones son las que van a ser distribuidas entre los otros organismos que van a crear y cuáles van a ser tomadas desde el gobierno central. En todo caso, considero que muchos mejores réditos está con un sistema óptimo, más reducido, más eficiente, y eso es lo que esperamos que se dé en el gobierno de Guillermo Lazo. Una más de las prioridades que, según el gobierno de la Alianza Creo Partido Social Cristiano, estarán en el despacho presidencial a partir del 24 de mayo, informó Jorge Escobar. Muy bien, amables televidentes, es momento de hacer una breve pausa, pero al volver les informaremos que la policía investiga una nueva muerte violenta ocurrida en la ciudad de Guayaquil. Esto y mucho más aquí en la Noticia Primera Emisión. Ya regresamos. Son las 7 de la mañana con 15 minutos de vuelta con ustedes para contarles que la policía investiga una nueva muerte violenta ocurrida la noche del domingo en el sector del Fortín, esto en el noroeste de Guayaquil. Tenemos los detalles. El crimen se dio la noche del domingo. Gustavo Rafael Zurita, de 40 años de edad, se encontraba en el portal de la casa de su tía, bebiendo con unos amigos. Hasta el lugar llegaron dos hombres en moto, quienes fueron los causantes de su muerte. Según testigos, sacaron el arma y le dispararon por varias ocasiones. Ahí mataron a mi hijo. Él tenía costumbre de estar aquí en esta casa, ella es la casa de mi hermana. Porque ahí permiten borralleras, sinvergoncería. Por eso me venía a casa. Él no era un tipo ladrón, ni andaba con droga. Esto sucedió en el bloque 8 del Fortín, al noroeste de Guayaquil. En el sitio, nadie quiso hablar, ni su propia tía. La dueña del domicilio, donde se encontraban reunidos. La madre de la víctima asegura saber quién lo mató. Lo que pasa es que mi hijo tuvo una mujer, y esa mujer tiene unos hijos que son dañados. Y uno le llamando a mi hijo, cuando mi hijo se separó de ella. ¿Había recibido amenaza? Sí. Este hecho además dejó a una persona herida, quien se debate entre la vida y la muerte, en un hospital de la ciudad de Guayaquil. Los impactos de balas también cayeron en un vehículo que se encontraba estacionado en el lugar. Porque nosotros estábamos melendando cuando escuchamos los disparos. Uno que lo matan al pana, y dos que me cayeron aquí en el carro, tres. Y uno ha herido, cuatro balas. Los familiares pusieron la denuncia en la Fiscalía de Guayas. Y es la Unidad de Delitos contra la Vida y Muertes Violentas quien se encuentra investigando el caso. En lo que va del año en la ciudad de Guayaquil, se han reportado 46 muertes violentas. Todas con las mismas características. Estamos trabajando para encontrar las respectivas líneas de investigación que nos permitan establecer la responsabilidad de quienes están detrás de estas estructuras criminales. Está debidamente planificado y son víctimas selectivas. Informó Carlos Julio Gurubendi. En cuatro impactos de bala acabaron con la vida de un joven de 19 años en el sector de socios viviendo al noroeste de la ciudad de Guayaquil. Desconocidos lo persiguieron por varias cuadras hasta darle alcance y dispararle. La víctima fue llevada a una casa de salud donde se confirmó su deceso. Escucharon gritos y varias detonaciones. Ocho en total aseguran los habitantes del sector de socios viviendo en Guayaquil. Pues se trató de un hecho de sangre que se dio en horas de la tarde desde el lunes. Dicen los moradores del sitio que desconocidos perseguían a la víctima. Le dieron alcance de ahí el suceso. Y vinieron corriendo y me dijeron, yo pues ahí sí me fui, me fui largo más para allá. Cuando al ratito veo por acá, los compañeros salieron, todo esto para allá en los farros, porque era la balacera de aquí, pues. Y allá viene la balacera allá. Sí, ahí, aquí ya como a 20 metros le pegó el primer tiro, dice. El primero, y ahí aquí ya dos tiros más y cayó aquí. Ahí lo remato como ocho. La policía en el sector, realizando las primeras indagaciones, no encontraron el cuerpo en la zona. El herido había sido trasladado por la gravedad de las heridas al hospital de Monte Sinaí, en donde los galenos nos confirmaron que tenía cuatro impactos de arma de fuego a la altura del tórax y que posterior había fallecido. Presuntamente le dicen alias cara y mujer y no tenemos más información. Ahora que están realizando las investigaciones respectivas, la persona fallecida tenía 19 años de edad. De lo poco que se sabe, llegaron un ciudadano a pie y le realizó los impactos de arma de fuego. Y posterior, se presume que estuvo otra persona esperándole en algún vehículo para darse la fuga. Aparentemente hay 10 indicios balísticos y el ciudadano fallecido tenía cuatro impactos en el tórax. Informó Julio César Saona. Y en un sector urbano de Babaoyo, en la provincia de Los Ríos, los moradores denuncian que son víctimas constantes de los antisociales que llegan a cometer sus fechorías. Estos son algunos de los hechos que han quedado registrados en video. Como un gran escalador a las 3 de la mañana, este sujeto trepa por la pared frontal de una vivienda para acceder al piso alto de una casa en construcción. Lo más valioso que encontró fue una bicicleta que lanza al piso para bajar por la misma pared que subió. El robo le tomó menos de 10 minutos y se va rodando como si nada. Ya anteriormente ya nos hicieron algunos robos. Antes de la bicicleta nos llevaron unos cables. Algunas cosas se nos llevaron. Y de ahí a un taladro también se llevaron. Pero son como cuatro veces que han entrado. Las cámaras de seguridad han captado el accionar delictivo en la etapa 1 de la lotización Arriaga en Babaoyo. El último caso fue el de un vecino que aunque intentó huir de los delincuentes que llegaron en moto, lo alcanzaron llevándose su teléfono móvil. Tienen dos motos con cuatro personas. Dos se bajan y dos pierden en la moto. Roban y se van soplados. Tenemos evidencia de eso. ¿Ustedes ven estos tipos de canales armados? Cargan cuchillos. Cargan cuchillos y cargan un revólver. Nosotros en la casa no podemos estar armados, pero ellos sí pueden estar armados. Ellos sí cargan su arma. Los moradores y trabajadores del sector piden más seguridad, pues se han convertido en blanco fácil de los delincuentes. Desde Babaoyo informó Odette Camacho. Docentes, ciudadanos con enfermedades catastróficas y graves, personas con discapacidad, odontólogos, y también, por supuesto, varios funcionarios de sectores estratégicos serán vacunados contra el COVID-19. El proceso, según el ministro de Salud, iniciará el próximo 19 de abril. Hasta el momento, 274 mil personas en el país han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y cerca de 383 mil ciudadanos la segunda dosis. Mañana ya ingresaría la planificación establecida por parte del Ministerio de Salud Pública con 78 puntos, llegando a 50 mil por día, que es lo establecido a partir del 19 de abril. El nuevo ministro de Salud, Camilo Salinas, señaló que una de las metas es inmunizar a un millón trescientos mil adultos mayores, garantizando que la marca aplicada sea la establecida por la Organización Mundial de la Salud para evitar efectos adversos. Pfizer se ha negociado seis millones para el Ecuador. Se garantiza la primera y segunda dosis para nuestros adultos mayores. En tanto, continúan las jornadas de vacunación. Uno de los puntos es del Hospital del Adulto Mayor en Quito. Quienes acudieron a colocarse la segunda dosis, tenían una alegría que contagiaba. Muchos resaltaron que no tuvieron efectos secundarios cuando recibieron la primera dosis de la vacuna. No, no, nada, no sentí, nada. Tranquilo. Pero sí me ayudaron porque ella es inquieta, tiene ansálme, entonces no puede estar quieta. Si ahorita mi mamá me está haciendo ya sudar, pepas. El próximo grupo que se considerará para la inmunización serán docentes, personas con enfermedades catastróficas y personal de salud como odontólogos. El proceso podría arrancar este 19 de abril. Y necesitamos no solamente a los odontólogos, a todos los profesionales, tanto público y privado, porque este es un grupo de primera línea que puede ser un vacá para el futuro, en la parte privada, si tenemos alguna emergencia. Información proporcionada por el Ministerio de Salud establece que las negociaciones para la adquisición de las vacunas contra el COVID-19 lograrían que lleguen al país hasta diciembre de este año 20 millones de dosis, y las líneas de crédito conforme arriben al país, garantizando así que el próximo gobierno pueda continuar con el proceso de inmunización. Informó Sofía Vintimilla. Y este martes en Guayaquil inicia el plan de vacunación con 1.300 dosis de la farmacéutica china Sinovac. Esto como parte del convenio entre el Ministerio de Salud y el municipio de la ciudad. La inmunización empezará con adultos mayores y personas con discapacidad. Se activarán inicialmente y de manera paulatina cuatro recintos de vacunación contra el COVID-19 y este martes inicia la inoculación en dos puntos habilitados por el municipio de Guayaquil, en el Instituto Técnico Bolivariano y el Hospital de Solca, por lo que se ultimaron los detalles para que todo esté listo en la atención a los ciudadanos. El gobierno da vacunas, el gobierno da listado, el municipio de Guayaquil pone toda la logística. ¿Cuál es el número que nos ha dicho el gobierno que nos va a dar de vacunas para mañana? 1.300. Todas las inscripciones se hacen en la página del gobierno. El municipio ha habilitado una sala de espera, área de pre-vacunación, vacunación y post-vacunación. Pre-vacunación, se toman los signos vitales, se ha corroborado que la persona tenga el turno, vacunación, como su nombre lo indica, pues la inoculación y cierta digitación de datos y la post-vacunación que demora 20 a 30 minutos es para observar si no existe algún efecto adverso. Tenemos 80 agentes participando en esta maniobra. Nosotros vamos a permanecer en el local brindando la seguridad y también actuando como protocolo. Se inmunizará con la vacuna china Sinovac. Primero los ancianos y las personas con discapacidad. Mañana estaremos ahí, pero el día miércoles adicionalmente vendrá el presidente de la República y vendrá también el ministro de Salud. La ATM anunció el cierre de calles aledañas a estos puntos para precautelar la seguridad vial de los asistentes al proceso de vacunación. Solamente este acceso de aquí de la plaza allí hacia el fondo y la calle, esta calle tercera que se llama, pasada tercera, para parqueos de las personas que vienen a vacunarse. ¿Y en Solca? En Solca va a ser igual, en Solca está el carril derecho que está junto, desde la Nicarcio Safadi hasta el ingreso a Solca, ese carril está totalmente cerrado y nosotros ahí está el personal ya destinado y dándole información a las personas que quieran circular qué vías deben de tomar. Informó Roselena Vasconés. Y escogiendo el exhorto del COE Nacional, el Comité de Operaciones de Emergencias de Ibarra dispondrá medidas restrictivas para su localidad. Con esto esperan disminuir las cifras actuales de contagio. Las decisiones fueron adoptadas de manera obligatoria desde ayer hasta el 26 de abril. Veamos. Las primeras medidas públicas a adoptarse en el Cantón Ibarra está el permitir a todo lugar comercial que tenga como fin recibir clientes la atención desde las 6 de la mañana hasta las 20 horas con aforo máximo del 30%. Con excepción del tema de farmacias y también con excepción de la cadena productiva o lo que es el mercado de transferencia de víveres o los mercados mayoristas. La circulación vehicular estará prohibida 9 horas al día a partir de las 20 horas hasta las 5. Ningún vehículo tanto de servicio público como privado podrá circular en el Cantón. Esto con la finalidad de frenar el índice de contagios de COVID-19 en la localidad. Está establecido 15 días de acuerdo a la petición del Ministerio de Salud que indica que es un rango de tiempo que si nos controlamos va a disminuir la velocidad y la cantidad de contagios en nuestro Cantón. Respecto de la comercialización y consumo de bebidas alcohólicas se prohíbe su venta los días domingos y se reforzará el control de la prohibición en el espacio público y el interior de vehículos en el Cantón Ibarra. Los UCI no tenemos en Ibarra, no hay, están todo el tiempo ocupados, hay personas que esperan para una cama 48 horas, entonces el sistema de salud llega a un punto de colapsar y ahí es donde se tienen que tomar estas medidas. Quien viole las restricciones sin justificación será sancionado por el incumplimiento de disposición de autoridad competente con una pena privativa de libertad de 2 a 3 años. Informó Javier Rosero. Son las 7 de la mañana con 27 minutos ya, es momento de una breve pausa, pero cuando volvamos tendremos detalles de una triste información. El cuerpo de sin vida de una mujer fue hallado junto a un basurero. Esto ocurrió en la capital. Todos los detalles cuando volvamos aquí en la noticia primera emisión. 7 y 33 de la mañana y de vuelta con más amigos aquí que nos siguen a través de la señal de RT sin la noticia primera emisión. El cadáver de una mujer fue hallado junto a un basurero en Quito. Hasta el momento se desconoce de la identidad de la víctima, cuyo cuerpo fue llevado al laboratorio de criminalística y ciencias forenses. La vida de la mujer estaba dentro de este balde junto a un contenedor de basura. El macabro hecho ocurrió en Solanda, sur de Quito. Fue tenaz un señor que recoge la chatarra y ha encontrado la llamada de la policía. Los vecinos comentan que estaban asustados, no salían del asombro ante lo ocurrido. Es una mujer y está doblada y metida en ese cartón. Está prácticamente cortada. Ah, ¿por qué? Sí, 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 está por partes. Para que haya entrado en ese cartón, sí. El lugar inmediatamente tras el aviso, las autoridades fue acordonado para evitar que los vecinos se acerquen. Desde la Dinased investigan el suceso. Se están realizando las respectivas levantamientos de información para poder determinar, primero, la identidad de esta persona y, segundo, cuáles fueron las causas que provocaron su deceso. Es que cuando todo el mundo estaba pendiente de las elecciones de este domingo, al parecer los verdugos de la víctima hacían de las suyas, pues aquí nadie vio nada. Es que pedimos a las autoridades que pongan un poquito mayor de refuerzo aquí en la zona. Que está bien fregado. Solanda está bien complicado. Informó Marilín Jaramillo. Y en otro orden de la información, Ecuador registra más de 374.000 casos de COVID-19. Este domingo de elecciones hubo aglomeraciones en los exteriores de ciertos recintos electorales, además de la indisciplina ciudadana, la misma que se mantiene. Indisciplina ciudadana que se ve todos los días. Lunes. Iniciamos esta semana con tumultos. Ambato. Cámaras del ECU 911 captaron en el interior del mercado mayorista aglomeraciones, quienes realizan las actividades comerciales sin el más mínimo cuidado. Loja. La gente se amontona en las esquinas de un mercado. Las ventas ambulantes son un foco de contagio y, al parecer, eso no importa. Babaoyo. En un parque infantil hay gente muy cerca, con poco distanciamiento. Quito. Epicentro de la pandemia. Este lunes la gente caminaba por el centro de la ciudad como si no pasara absolutamente nada. Hay bastante presencia de pobladores transitando por las calles capitalinas, pese a los contagios de la COVID-19. En Cuenca, la misma historia se repite. Indisciplina es captada por el ente de control. Pero, ¿qué pasó este domingo jornada de votación? Hubo gran presencia de ciudadanos en los recintos. Santa Elena. Las personas se agrupaban en los exteriores del lugar de votación. Lo mismo pasó en el Colegio Clemente Llerovía, en Guayaquil. Mientras que en Manta, el ambiente no era muy distinto. Y es que, según el Ministerio de Salud Pública, para este lunes se registran 347.070 pacientes confirmados con coronavirus y 17.298 fallecidos, entre confirmados y probables. Pero si hacemos un recuento, Abril empezó con 330.388 pacientes enfermos de COVID-19. Es decir, que del primero al 12 de abril, existe un total de 16.682 enfermos más. Ahora, ¿qué producto de estas aglomeraciones? Seguro se verán los resultados en los próximos 15 días. Informo, Marilín Jaramillo. En largas columnas de personas se registraron en los exteriores de una productora de oxígeno medicinal en Durán. Además, la demora en la atención generó molestias en quienes acudían en buscar a recargar el tanque del químico para un familiar con COVID-19. Al sitio llegó un comisario. Veamos a continuación la nota. Eran las 9.30 de la mañana de este lunes 12 de abril y aún no comenzaba la recepción de tanques para recarga de oxígeno medicinal en esta empresa, ubicada en el cantón Durán, a pesar de que la atención es de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Según los trabajadores, el retraso se debió a que la persona encargada de caja aún no llegaba, pero quienes acuden a diario desde las 3 de la mañana aseguran que la impuntualidad en la atención es habitual. Imagínense el sol, aquí no hay donde encamparse y aquí yo estoy saliendo siquiera a las 12. A veces necesita cuatro oxígenos diarios, imagínense, y solamente nos permiten comprar dos. Imagínense lo que tengo que hacer y donde los distribuidores para repagar, para comprar. Y es que asisten a dicho lugar porque los precios están incluso por debajo de lo permitido, pero la denuncia de quienes estaban en la columna era de que ni los guardias del establecimiento la respetaban. Fue algo que pudimos constatar. Hay mujeres acá haciendo cola y vienen los padrinos, sale, entra y ya. Al sitio llegó el comisario de Durán y dialogó con el encargado del establecimiento sobre la situación. En la disposición del señor gobernador es el tema del control permanente en la planta con Policía Nacional para el resguardo del orden público. Además indicó que durante los operativos que se realizan en territorio, también se toman las denuncias de la ciudadanía para seguir haciendo los controles. Informó Celeste Dueñas. Agentes de la unidad de muertes violentas de la Policía Nacional investigan un crimen suscitado la tarde del domingo en el sur de Guayaquil. El asesinato fue cometido con una subametralladora. Fue en esta motocicleta que la víctima se movilizaba junto a su pareja cuando recibió varios impactos de bala. El hombre habría terminado de sufragar la tarde del domingo, cuando a la altura del colegio Carlos Estarellas en el Guasmo Norte de Guayaquil fue interceptado. Los victimarios se movilizaban en un vehículo negro. Aquí uno de ellos sacó el arma, una subametralladora y lo mató. Proceden a realizar varios disparos, aproximadamente unos 19 indicios balísticos, lo que nos hace pensar que también está relacionado a actividades o a economías ilegales. Luego de haberse cometido el hecho, los sicarios dejaron abandonado el carro que utilizaron para el crimen, el mismo que había sido recortado hace un mes como robado. Estamos realizando toda la movilización del eje de inteligencia y de investigaciones para poder determinar indicios y también poder elaborar una línea de tiempo cronológico y hacer todos los análisis respectivos para poder determinar y hacer enlaces en torno a posibles sospechosos. El oxiso tenía 38 años de edad. Contaba con varias detenciones penales según los registros de la Policía Judicial del Guayas. Por robo, sustancias y porte de armas de fuego. La señora se encuentra en buen estado al momento, lo que nos está brindando algunos detalles para poder continuar con la información. Los indicios balísticos y testimonios de quienes evidenciaron el crimen están siendo investigados por la policía, al igual que los videos de las cámaras de seguridad ubicadas en el lugar. Un nuevo caso que se suba a la lista de muertes violentas registradas en el puerto principal. Informó Carlos Julio Gurubendi. En la muerte sorprendió un hombre cuando realizaba tareas en su domicilio ubicado en la capital de la República. La persona cayó desde un décimo piso al intentar cambiar las persianas de una ventana. El hecho de sangre sucedió al norte de Quito. Exactamente desde el piso 10, un hombre cayó desde este edificio. Yo lo vi, pero con los pies para acá. Los sesos sí estaban un poco, estaban un poco oídos y yo. Todo pasó por cuestión del azar. La desafortunada persona seguramente no quería morir, pero al caer desde esa altura poco pudo hacer. Según versiones de los familiares y de los habitantes del bloque donde vivía, indicaron que se ha estado trasladando de un departamento a otro, y producto del cual pues al poner las persianas pues prácticamente pierde el control del cuerpo y pues se precipita hacia el vacío. Seguramente durante la caída logró observar la persona piso por piso los últimos segundos de su vida. Al topar el suelo era obvio que su caminar en este mundo iniciaba su acceso hacia el final de la existencia. Y yo cuando lo vi, lo vi con la funda roja pues, pero ahí se le veía la sangre, que era en la cabeza porque los pies, él cayó con los pies para acá. Al final de la vida de este sujeto se quedó una ventana abierta en el piso 10 y junto a él, abajo en el pavimento, sus pertenencias. Su cuerpo fue llevado por medicina legal hacia la morgue. Informó Javier Rosero. Y en Estados Unidos la policía disparó y mató a un hombre afrodescendiente de 20 años. Luego de detenerlo por una infracción de tránsito en la ciudad de Minneapolis, lo que provocó protestas y disturbios. Decenas de personas salieron a las calles para protestar por el homicidio, por lo que las autoridades debieron movilizar a la Guardia Nacional y ordenar un toque de queda. La policía cree que el agente que disparó tenía la intención de usar su pistola, aquella que realiza descargas eléctricas no letales, pero por error accionó su arma de fuego. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa más, pero al volver les vamos a informar que en allanamientos ocho personas fueron detenidas, entre ellos el Contralor General del Estado. Esto y mucho más aquí, al volver en la Noticia Primera Emisión. Son las 7 de la mañana con 47 minutos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Quiero contarles que ocho personas han sido detenidas, entre ellos el Contralor General del Estado, durante allanamientos ejecutados esta madrugada por la Fiscalía, en virtud de investigaciones sobre presunta delincuencia organizada, relacionada con actos de corrupción. Veamos. La Fiscalía dio a conocer vía Twitter que la madrugada de este martes 13 de abril se ejecutaron 25 allanamientos, tanto en Quito, Guayaquil y San Borondón, en los cuales se detuvo al Contralor General del Estado, Pablo C., al exsecretario de la Presidencia, José A., también a su hermano Luis B. y a Andrés L. Esto en el marco de una investigación abierta desde junio de 2019 por presunta delincuencia organizada relacionada con actos de corrupción en Petroecuador, Contraloría y la Secretaría de la Presidencia. Los allanamientos fueron liderados por la Fiscal General Diana Salazar, también en las oficinas de Esteban C., hermano del Contralor, y de Natalia C., exasesora del exgerente de Petroecuador. Entre los indicios encontrados están documentos, computadoras, celulares, cajas fuertes, hasta 32.580 dólares en efectivo. En total, ocho personas han sido detenidas. Sobre esto, el presidente de la República, Lenín Moreno, indicó que respeta la independencia y autonomía de las funciones del Estado. Informó Celeste Dueñas. Siete y cuarenta y nueve de la mañana. La mañana es momento de salir de estudios para contactarnos con nuestro compañero Carlos Julio Gurumendi, que nos tiene información importante, relevante a esta hora de la mañana. Mi querido Carlos Julio, ¿dónde te encuentras y cuál es el reporte? Muy buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Amables televidentes, muy buenos días. Estoy en el sector norte de Guayaquil, justamente en el edificio zonal, donde desde este día martes, martes 13 de abril, se dice a entregar de forma presencial los pasaportes. Los tickets ya no se hacen a través de la página web, como anteriormente se lo estaban efectuando. Pero desde muy temprano han llegado personas a efectuar su gol. Hay más de 200 personas ya en columna. Esto pasa la cuadra, aquí en este sector norte. Vamos a conversar con el joven, quien ha venido incluso con su silla a hacer su espera. Muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿De qué sector es usted? Es del norte de la ciudad de Boyacanes, la ciudad de Boyacanes. ¿A renovar su pasaporte? No, realmente a sacarlo por primera vez, por primera vez, sí. Perfecto. ¿No pudo hacerlo ya de forma virtual a través de la página, ahora presencial? Claro, porque se demoraba un poco hacerlo por la página virtual. Por eso, ya sabiendo que la noticia que venía el día de hoy, directamente acá. Muchas gracias. Bien, así sí, son más personas. Vamos a seguir conversando. Hasta eso podemos conversar con las autoridades. Señor, muy buenos días. Estamos en vivo. ¿Cómo le va? ¿De qué sector y a qué hora viene usted? Yo vivo en la ciudad de La Fae. Vine aquí a las seis de la mañana y ya había la gente aquí a full. Eso que entraron unos cuantos, que va a estar sentado dentro por gusto. Esto es una ineptitud del gobierno. Esto debe haber permanentemente pasaporte. Y no solamente monopolizarlo aquí, sino en todos los registros civiles de Boyacanes. Es una ley eso, me dijo el director. Incluso esa pregunta se la voy a hacer ya mismo para que la responda y la ciudadanía conozca por qué no poner en otras áreas. Ahora le pregunto ya a usted, mi querido amigo, ¿se le hizo difícil a usted sacar un turno por la web? Completamente difícil, están monopolizados. Si la gente quiere aquí 30, 50 dólares, que le dé adelantado el 20%, el 50% para asegurar el turno. O sea, toda esta negligencia lo saben ellos. ¿Qué hacen? O sea, la solución. El operativo y la presencia. ¿De qué sirve el operativo si nos tienen aquí todo el día, toda la madrugada, aquí entre las 12 de la noche están amanecidos aquí? Así te ocurre, muchas gracias. El malestar del señor, vamos a conversar con Andrés Fantoni, quien es coordinador zonal del registro civil, para conversar y despejar. Aquí hay una duda, Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días. Contado. La primera duda del señor, y para que la ciudadanía también conozca, y una de las preguntas que se hacen, ¿por qué no poner en otras dependencias del registro civil también la emisión de pasaporte? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. El registro civil, identificación y regulación, trabaja con un compromiso permanente con los ecuatorianos. Sobre su consulta, la Organización Internacional de Aviación Civil sugiere, por medidas de seguridad, como lo hacen en los países modernos de la región, que tener un solo punto de producción para que su sistema no sea vulnerado. Eso estaba en la recomendación de la UASI, lo cual estamos dando fiel cumplimiento, debido a que ya hoy estamos emitiendo un documento electrónico, el pasaporte electrónico, lo cual es un salto importante y debemos mantener eso. Un plan piloto, pero vemos que el día de hoy se ha aglomerado la gente y más de 200 personas en columna. ¿Se esperaba eso? Bueno, estamos planificando, no esperábamos tan cantidad, pero es por el tiempo que vienen, por la hora. Hay ciudadanos que vienen dos, tres, cuatro horas. La atención es a partir de las ocho de la mañana. ¿A qué hora? Hasta las cinco de la tarde. ¿Cuántos pasaportes se va a emitir el día de hoy? Sí, solo para responder tu pregunta anterior. Hay una gran cantidad de personas porque las puertas se abren a las ocho de la mañana. Entonces, al momento que ya aperturamos el sistema, esto va a fluir de una manera ágil, rápida y oportuna para que tengan su documento de identidad. ¿Cuántos pasaportes se van a emitir y el costo? En pandemia, antes de pandemia, nosotros emitimos 700 pasaportes. Ahora, porque tenemos que dar fiel cumplimiento al aforo, estamos haciendo entre 350 a 400. Hoy esperamos emitir la mayor cantidad que nos dé en el rubro horario, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Ratifiquemos que desde el mes de abril, el pasaporte tiene una duración. ¿De qué tiempo? A partir del mes de febrero, el pasaporte tiene una vigencia de 10 años. Antes tenía de 6, ahora de 10 años, para que el ciudadano tenga mayor tiempo de vigencia y no tenga que renovar su pasaporte. ¿Y 90 dólares? 90 dólares para las personas, para la ciudadanía general, 45 dólares para las personas de tercera edad y 0% para los ciudadanos con discapacidad del 30 mayor por ciento. Perfecto. Hasta a las 8 de la mañana, abre las puertas. Muchas gracias, Andrés, por esa información. Ahí está, contestaba la pregunta del amigo televidente que estaba molesto, ¿no? Que por qué no poner en otras dependencias también la emisión de pasaporte y es que las autoridades internacionales así lo exigen. Esa es la columna. Los primeros ciudadanos que están a la espera de ser atendidos en el tema de pasaporte hay dos columnas, ¿no? La una que es tercera edad, personas con discapacidad y la otra que es las personas que están de forma natural haciendo la espera para ser atendidos. 90 dólares, 10 años de vigencia a partir del mes de febrero, según las autoridades, en la emisión del pasaporte y se estima entregar 350 pasaportes el día de hoy. Ya no es necesario, amigos televidentes, compañeros en estudios, hacer el requerimiento a través de la página web. Desde hoy es personalmente presencial la emisión del pasaporte, hacer columna y con todas las medidas de vía seguridad. Luisa, vamos a despedir este enlace desde el edificio zonal en el norte de Guayaquil, justamente en la avenida Francisco de Orellana. Adelante con más información. Buenos días. Buenos días. Gracias, Carlos Julio, por ese excelente reporte. Ahora, yo quiero contarles que la Policía Nacional detuvo a dos sujetos que portaban un arma de fuego al noroeste de Guayaquil. Uno de los aprendidos sería un ex policía. Estos dos sujetos fueron capturados por la Policía Nacional tras una persecución por la avenida Narcisa de Jesús en el norte de Guayaquil. Al parecer, intentaban robar. Al hacer el registro corporal a los mismos, se detecta a uno de ellos, un arma de fuego calibre 22, así como también se ha incautado una motocicleta, que presumimos son utilizadas por estos ciudadanos para cometer actos delictivos. Los dos detenidos presentan antecedentes penales. Uno de ellos tiene tres antecedentes anteriores, por delincuencia organizada, por tráfico de sustancias ilícitas y de igual forma asociación ilícita. El otro ciudadano se trata de un ex policía, el mismo que ha sido dado de baja de las filas institucionales por haber cometido una falta disciplinaria en el año 2020. Informó Erick Zambrano. Y ahora nos vamos hasta Perú, donde una vez que se han escrutado más del 90% de los votos, Pedro Castillo y Keiko Fujimori serían los candidatos que se enfrentarían en la segunda vuelta electoral del 6 de junio. Veamos. Pedro Castillo fue la sorpresa de las elecciones generales en Perú, desarrolladas el domingo. El profesor originario del departamento de Cajamarca alcanzó más del 18% de los votos. No podemos seguir siendo más pobres con un discurso antilibre mercado y con la promesa de incrementar a 10% el presupuesto destinado a la educación. Ganó en las regiones más pobres del país. Su contrincante para la segunda vuelta es Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y compite por tercera ocasión para la presidencia del Perú. Ella propone reformas tributarias así como cambios en el sistema de pensiones peruano. Ambos se enfrentarán en la segunda vuelta que se desarrollará el 6 de junio, informó Erick Zambrano. Y este martes a las 23 horas RTS estrena una novela turca que relata la vida de un sultán y su harén. En la siguiente nota conozca detalles de Suleiman, de estreno hoy a las 23 horas, por supuesto por la señal de RTS, el primer canal del Ecuador. José Luis. Muy bien y con esto estamos poniendo puntos final. Aquí la noticia, primera emisión, pero ya viene la noticia en la comunidad con Rosalía Navasco, Nesmaida Montaño y el tío Hugo Gavilanes. Que tengas un estupendo día, mi querida amiga. Lo propio para usted y para ustedes, amables televidentes. Quedan junto a los mejores.